Bueno, el CEPO viene a ser una medida en principio transitoria, lo que busca es conservar el nivel de reservas en principio hasta el cambio de gobierno, hasta el 10 de diciembre. Yo entiendo que este CEPO o esta restricción, en realidad una restricción parcial para la compra de moneda extranjera, va a estar un poco más allá del cambio de gobierno, sin cerrar un poquitito las variables, encontrar que Argentina pueda generar dólares propios que ingresen al país, y una vez dadas esas condiciones, ahí sí poder ver la posibilidad de implementar una liberación nuevamente de la moneda del dólar. Ante estas situaciones, estando en esta institución financiera, ¿cómo ha reaccionado la gente ante la instalación del CEPO? ¿Se ha preocupado por adquirir más dólares? ¿No lo ha hecho en esta oportunidad? Bueno, acá hay dos comportamientos. Uno es cuando un bien, en este caso el dólar, se restringe, se hace escaso, y como es una moneda en la cual el argentino está acostumbrado a ahorrar, porque es con aquella que conserva su valor de compra a través del tiempo, lo que genera es un aumento de la demanda. Cuando a mí me restringen ese producto, yo tengo más necesidad de ir a comprarlo, entonces aquellas personas que tienen ahorros, no en la mutual, sino en todo el sistema financiero de lo que estoy hablando, aquellas personas que tienen algún tipo de ahorro puntual que no está atado a un gasto en el corto plazo, sino que es un ahorro de largo plazo, están dolarizando su cartera, cambiando los pesos a dólares. Después está el otro mercado, que es el asalariado, aquel que gana un sueldo y con eso cubre su canasta básica de alimentos y sus necesidades básicas. Bueno, en ese caso no hay una demanda puntual de dólares porque justamente la restricción en los pesos a través de las LELIC y la absorción de pesos en el mercado a través del Banco Central hace que el peso también escasee, entonces ese segmento de asalariado no está hoy pudiendo tener un capital ocioso para poder pasarse al dólar. En cuanto a la pregunta, ¿en qué debemos invertir ante estas medidas económicas? Entonces, ¿la gente sigue apostando al dólar? La gente apuesta al dólar porque tiene una memoria inflacionaria desde hace ya 40 años, todos ahorramos en dólares en Argentina, el consejo es si ese dinero no va a ser utilizado de aquí a 1, 2, 3, 5, 12 meses. Sí, hoy dado el contexto, lo correcto es estar puesto su portafolio en una moneda más dura porque el peso progresivamente va perdiendo valor, estamos pensando en un aumento de precios, no hablo de inflación, pero sí un aumento de precios que va a estar rondando el 50-55% de este año como piso, sino más. Entonces, el dinero que está en el bolsillo, el dinero que está en el cajón o el peso que está en la caja de ahorro dentro de 12 meses va a poder comprar un 55% menos. Ante esta situación y ante por ahí el miedo que ha tenido la gente durante las elecciones, posteriormente algunos fantasmas que han aparecido acerca de sacar la plata de los bancos, no saber qué hacer, ¿qué ha ocurrido con los plazos fijos? ¿La gente ha quitado el dinero de los bancos, lo ha invertido en otros inmuebles o ha apostado nuevamente a los plazos fijos y sigue con el dinero guardado? Bueno, como ha pasado ya en otras etapas de nuestra historia, cuando hay incertidumbre, lo correcto, el comportamiento correcto es resguardarse y sí ha habido una salida del sistema financiero muy importante, de hecho aún sigue saliendo dinero del sistema financiero. Hemos tenido, no los quiero nombrar, pero en la historia hemos tenido varios casos donde el ahorro de toda la vida quedó tal vez reprogramado a 20 años, a 10 años, se han cortado las cadenas de pago, yo me acuerdo, yo era muy chico, pero bueno, el famoso plan Bónex es uno de los casos, el corralito fue otro de los casos. En el caso nuestro tuvimos un aumento muy importante de los depósitos, tanto en pesos como en dólares, en pesos porque nuestra tasa siempre intentó cubrir al menos el costo de inflación, o sea que el ahorrista, el asociado que hace un plazo fijo aquí en la Mutual, como mínimo le preservamos el valor de poder de compra y por otro lado también tuvimos aumentos importantes en dólares, gente que ha salido del sistema bancario, que ha salido del sistema financiero, no quiero abrir un juicio de valor al respecto, solamente muestro los hechos, ha habido una salida muy grande del sistema financiero y han venido con esos dólares, con esos pesos a la Mutual, donde consideran que hay una capacidad de resguardo mucho mayor. Bueno, esta seguridad que brinda la Mutual se transfiere también en muchos servicios que brinda esta institución a sus asociados y que siguen creciendo día a día. Sí, por supuesto que un aumento de los depósitos, ya sea plazos fijos en pesos, plazos fijos en dólares, a nosotros nos permite seguir brindándoles este servicio de financiamiento, por ejemplo al parque productivo, un plazo fijo en dólares, a nosotros nos permite financiar una exportación, nos permite financiar la siembra de un campo con soja, con trigo que a los 6 meses lo van a levantar, y ese trigo tiene precio dólar, el dueño del campo exporta, ese trigo lo lleva al puerto y trae otra vez los dólares genuinos, un aumento de los depósitos en dólares a nosotros nos permite aumentar la capacidad que podemos ofrecerle al productor agropecuario y bueno, por el lado de los pesos también, un aumento de los plazos fijos en pesos nos permite financiar ya sea préstamos prendarios, préstamos hipotecarios, bueno, nuestra tarjeta central que es el producto insignia donde todos los días uno puede comprar hasta en 3 cuotas sin interés, un aumento de los depósitos significa para nosotros un aumento en las posibilidades que tenemos de transmitirle todos estos beneficios al asociado, no nos olvidemos que la tasa que nosotros estamos ofreciendo, si bien el dinero está caro hoy porque una inflación del 50-55% es un piso que uno le pone al costo, pero estamos hoy financiando una tasa muy inferior a lo que están financiando el sistema bancario, simplemente porque el banco hoy ve más negocio darse vuelta y colocar en el elix, acompañar a esta absorción de pesos de la economía, una tasa que está por encima del 65% y a la hora de dar un préstamo a un privado, bueno, ese es el costo de oportunidad del banco, o sea que estamos hablando de tasas que superan entre el 85 y el 90% de ahí para arriba. Bueno, estamos hablando de grandes beneficios que tienen los asociados aquí en esta institución, como bien mencionó recién, tarjeta central que es uno de los beneficios y más utilizado tal vez por los socios, sobre todo teniendo en cuenta las 3 cuotas sin interés durante todo el año y las 5 cuotas sin interés que hay también en diferentes épocas puntuales, en diferentes fechas puntuales. Sí, tarjeta central es muy utilizada por nuestros asociados para poner en débito automático todos sus servicios. Si yo les tuviera que decir cuál es la bondad de la tarjeta más allá de las 3 cuotas sin interés que hoy es muy importante, al valor del dinero de hoy 3 cuotas sin interés es extremadamente importante, pero más allá de eso la mejor utilización que se le da es el débito de todos los servicios, el impuesto municipal, el agua, la cuota del club, la luz, la telefonía. Nuestros asociados concentran todos sus canales de pago, todas sus obligaciones de pago en la tarjeta de crédito, tarjeta central y solamente el día 16 o el día 15, según sea el día hábil que está venciendo la tarjeta, concentran todo en un solo pago. Esto realmente es una comodidad muy grande que tienen los asociados de poder hacerlo, ya que evitan largas colas de espera en diferentes instituciones bancarias, para tener que abonar cada servicio por separado, pueden hacerlo directamente aquí en la mutual. Hoy se carga directamente en la tarjeta central, es un débito automático, nosotros encargamos de procesarlo, una vez al mes el asociado tiene que pagar la tarjeta, bajo todas las modalidades que tenemos disponibles, puede venir en efectivo un día puntual, no es necesario que haga cola porque tenemos nuestro depositario donde puede dejar la boleta con el dinero para que nosotros le procesemos el pago de la tarjeta, o sea pone un sobre el dinero y nosotros nos encargamos de hacerlo, puede hacerlo a través de transferencia bancaria, puede solicitar el débito automático en su caja de ahorro y nosotros estamos debitando de su cuenta del banco el saldo para pagar la tarjeta y no tiene que andar preocupándose por la fecha de encimiento.